Yo quiero mucha gracia para el telespectador, estaría bueno que, bueno, en fin, ni yo viendo la tele. Oye, tele, mira, me parece sensacional, lo que más sensacional me ha parecido esta noche es que te ves un artista agradecido ahí arriba, te ves un artista humilde, te ves un artista encantado con lo que está haciendo, te ves un artista agradecido con su coach.